Dices, y tengo sobrealladas de cuando hicimos el visionado nosotros, ha sido un error mostrarme tal y como soy. Sí. No. ¿Pero por qué? No creo. Porque es algo que... A ver, es un error en este concurso. En este concurso. Aquí hay gente que se ha mostrado tal y como es y ha ganado. Sí, pues mira, yo me he mostrado tal y como soy y mira dónde te he terminado. Pero con personalidad, tú has tenido personalidad, has despuntado por la personalidad que tenías. O sea, yo creo que eso no es un error. Es una virtud en todo caso. Hay una serie de cosas que comentas y dices, el grupo no se ha adaptado a mí. Hombre, tendrás que adaptarte tú al grupo de alguna manera también. Hay que ser un poco más humilde. Me refiero que tú no puedes... Pero yo he dicho que el grupo no se ha adaptado a mí. No, de alguna manera que no te han compradido nadie. Después de decir que he sido yo la primera que no me ha adaptado al grupo. Tú no te has adaptado. O sea, todo el mundo te ha... Has duchado con todo. Yo sí me he adaptado porque ahí hemos pasado muchas más horas de las imágenes que aparecen aquí. Con lo cual... Pero parece que tú has discutido con todos. ¿Eh? Con todos has discutido. No, con todos, no. No, también es súper. Una cosa es que yo suelo poner mi punto de pensamiento, mi crítica, lo que yo haría, pero porque lo quiero dar todo por el equipo. Todas las ideas que yo tengo en la cabeza son las que yo quiero mostrar. A lo mejor pierdo las formas. ¿Por qué? Porque estoy estresada, porque he sido la única que no he comido absolutamente nada en todos los días que he estado allí. Estaba con el periodo, cosa que también me ha venido bastante mal a la hora de la higiene. Entonces, son distintos factores que te pueden llegar a estresar, que te pueden llegar a hacer perder los nervios. Y luego, ya no solo eso, sino que si pierdo el nervio, si la gente no me apoya, si no me valoran, no me ilusiono, me frustro. Y si me frustro, llega la prueba, ¿de dónde me voy? Pa' casa. Pero, a ver, pero, Pini, Pini, todo ese carácter que habías demostrado en las primeras pruebas, dabas tu punto de vista, tu opinión, tu esto, o sea, todo ese garbo que había, había una energía, hay un, o sea, un, no sé, en los que se le dice una gacha ahí, no sé, una inquietud ahí. Luego llegas a la prueba, que al final, tú te ves un poquito desencajada en el equipo, pero lo que dices tú, o sea, yo me tengo que demostrar a mí, ¿no? Yo vengo aquí por mí. Joder, tenías que ir a esto, y a mí me parece, me da la sensación de que, de, tiras la toalla mucho antes de empezar la prueba. Y voy con vosotros, hay una frase, de las que dices ahí, y con una sonrisa la dice, con bonita, ¿por qué? me libro del peso, de tener que luchar con todos estos. Sí, 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 es que, es el camino al que iba. Oye, perdóname. Y no estaba preparada mentalmente para luchar contra ellos. Entonces, entonces, de alguna manera, tú, cuando fuiste a la prueba, ibas con ese peso, y ya, te daba igual, o sea, no te has entregado completamente, te da igual perder. Sí, o igual la buscabas. Dira, ¿no? Te da igual perder. Se ha venido a lo mejor durante la prueba. Cuando has perdido, a mí me ha llamado la atención, con la alegría, que has perdido, y dices, bueno, ya, con una sonrisa no, pero si quieres quedarte, no estás alegre. O sea, en general, la gente que pierde está triste. Lo que, si yo lloro mis penas, las lloraré donde yo tenga que llorarlas. No quiere decir que, ante la cámara, me tenga que poner aquí. No, es la experiencia que he vivido durante el tiempo que lo he vivido, pero eso no quiere decir que una amarga derrota me vaya a sacrificar todo lo que yo me he divertido allí. ¿Pero no querías seguir en la experiencia? Por supuesto, que quería seguir. Que quería seguir. Claro, pero no, pero no, a fuerza de, digamos, de doblar. A fuerza de doblar. Yo, hay algunos principios, hay algunos valores, hay ciertas reglas que yo me pongo en mi vida, que son por las cuales lucho, que son por las cuales tengo esta personalidad, que durante todo el concurso, estando con ese equipo, tendría que saltármelas a la torera. Y es cosa que no estoy así, porque para algo llevo 30 años afirando mi mentalidad y mi personalidad. Bien, luego vamos, tenemos material muy bueno de tu relación con el grupo, pero ahora estamos todavía en esta fase. Es que, más a lo que has dicho tú antes, yo creo que, para nada, es un fallo que haya sido como tú eres. Mira, hay dos maneras de ser una, pasar desapercibido y no pasarlo. Y tú no has pasado. Has tenido el fallo de que te han nominado por unas circunstancias. Has perdido, no sé si tú has querido perder, no has querido perder, pero probablemente quien gane no habrá pasado desapercibido. Bueno, tú has tenido la mala suerte, has sido los que primero se han ido, te han expuesto el primero, pero igual, si llegas a haber ganado ese duelo, te hubieran llevado a otro, sí, pero igual lo hubieras pasado y al de cinco duelos no te hubieran ganado. Porque sabrían que tienes una personalidad que verdaderamente es como tú eres y que verdaderamente estás intentando ayudar. Y además, yo pienso que te han nominado por la personalidad esa que has tenido, o sea, porque realmente, Irancho ha sido la de que no me lleven con ella, lo mino. El resto yo creo que es porque tenían miedo, miedo o un cierto respeto. No, es porque hay veces que llegas al momento y no has analizado la situación que vives, te va todo a... Pues eso, les ha venido gracia, entonces dijeron, va, esta, pues nos unimos todos. Pero cuando nadie se conoce, y tú te has destacado y entonces, ¿a quién te voy a nominar? Tú eres una de las que te has destacado. pero es que aquí me han destacado, es que allí destacamos todos en cierto modo. Freddy, porque tiene más soltura, porque tiene una gracia contando chistes que no veas, pues las gemelas, porque también tienen muchísimas... O sea, cuando están juntas te puedes partir de risa con ellas, por favor. O sea, ahí hay gente que ha destacado por muchas otras cosas. ¿Qué ocurre? Que yo he destacado porque digo las cosas una vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque lo veo venir y lo veo venir y el momento en el que viene... y lo veo...